Otro año que pasa y yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Tu copaste siempre a rebosar Y al llegar la buena noche Cuando risa y llanto se confundan con la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídenme a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene este presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene este presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Otro año que pasa y yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en el año nuevo me recuerdes Que al llegar la media noche Cuando risa y llanto se confunden con la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídenme a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene este presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene este presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Hicimos una vez Un pacto sagrado Que luego firmamos Y además curamos Y que Dios lo guarde de la muerte 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 Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Y que Dios lo guarde de la muerte Y que Dios lo guarde de la muerte Y que Dios lo guarde de la muerte Por eso es que me voy Y no me da dolor Que pienses que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelto Y esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelto Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelto Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelto Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Síguelo, síguelo, síguelo Solo un cigarro me acompaña Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro Calma mi espera Porque me enseña a esperar Si es de noche Me quita el sueño Si es de día Oscuro está Porque te has ido Porque te has ido Porque no vienes Que te detienen En tu caminar Porque te has ido Porque no vienes Que te detienen En tu caminar Suavecito Solo un cigarro Calma mi espera Calma mi espera Cuando tú tardas Cuando tú tardas En llegar Solo un cigarro Me acompaña Porque me enseña A esperar Si es de noche Me quita el sueño Si es de día Oscuro está Porque te has ido Porque no vienes Que te detienen En tu caminar Porque te has ido Porque no vienes Que te detienen En tu caminar Homenaje a Pastor López Al mejor estilo De los cumbia stars Gracias 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 Gracias